Entrada 741021 Quizás en esta estación se halla la clave de los auténticos objetivos del Grupo 935 Todavía no confío en mis extraños aliados, pero son muy groseros Ah, estoy divagando ¿Quién habría pensado que el teletransportador era capaz de hacer viajes en el tiempo? ¿Cuántas estaciones tendrá este grupo? ¿A dónde fue a parar a esa niña? Solo el tiempo dirá qué nuevas preguntas nos aguardan en este cine de los malditos ¡Gracias!